Saludos para todos mis guerreros de sangre pura, bienvenidos al lugar donde disfrutamos el deporte de los verdaderos guerreros. Estamos nada más y nada menos, miren, desde el cuartel general de Profesional Gil. Estamos aquí con el señor Gil. Señor Gil, ¿cuál es el motivo de este video, oiga? Mire, este video es motivo con esta gran función el día 25 de agosto, es la tercera función de Urus Croc. Y nos estamos invitando que apoyen esta gran función, que se van a poner buenos los trancados y acá estamos, va a estar la marca Deportes Gil, apoyándose el gran evento y hay que apoyar, ¿no?, al deporte. Es correcto, es la tercera función que se organiza con la promotora Urus Croc Promotion en asociación con México Antay, The Girls Boxing Entertainment. Pero, Roberto Gil Contreras, o Profesional Gil, entra como patrocinador oficial para este 25 de agosto en el Salón de Usos Múltiples, conocido como Las Conasupo del Valle de los Reyes, allí en el municipio de La Paz, en la zona oriente de la Ciudad de México. ¿Algo más que agregar, señor Gil? Pues, pues están cordialmente invitados a todo el público en general, ¿no?, desde niños, desde jovencitos, jovencitas, hay que apoyar el deporte y apoyar esta gran empresa, ¿no?, que viene empujando fuerte aquí a las funciones de boxeo. Hecho, pues, y allá nos vemos desde la tierra del Rey Poeta y desde aquí de Guantes Gil les mandamos un gancho al hígado, el golpe, más mexicano. ¡Vámonos! Estamos.